Música Bueno, casi 10 años que con mi equipo de investigación hemos estado mirando las redes sociales. Y no solo yo, yo trabajo en computación, pero también hay muchas personas de otras disciplinas. Hay sociólogos, hay periodistas, físicos, matemáticos. Todos estamos mirando con una lupa cómo se comporta la sociedad a través de las redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Qué es eso? ¿O qué pasó? ¿Cuándo empezó a transformarse la web, como la conocíamos antes, a una web social? Surgen diferentes aplicaciones. Seguramente muchos las conocen. Está Twitter, está Facebook, Whatsapp, Instagram. Hay un montón. Se me están, estoy dejando afuera varias. Pero en general son aplicaciones en las cuales nosotros nos podemos comunicar con otras personas. Se caracterizan porque estamos generando contenido, lo estamos publicando, otras personas lo están comentando. Entonces, el motor principal de estos sitios somos nosotros, las personas. Entonces, el contenido que hay en la web, desde que se inventaron estas redes, explota de manera gigante. También tienen esta característica particular, que son un agente facilitador de la interacción social. ¿Por qué? Porque ahora muchos podemos tener en nuestro círculo cercano a personas que están al otro lado del planeta. Podemos estar constantemente trabajando, interactuando y también enterándonos de cosas que pasan en otros lugares. Por ejemplo, si hay un atentado terrorista en algún país o un incendio grande o un terremoto, en general la información primero aparece en las redes sociales por las personas que estaban viendo el evento. Pero a mí, como persona que trabaja en computación, lo que más me interesa, o sea, del punto de vista científico, fue cómo las redes sociales se han transformado en un nuevo medio de comunicación. Han pasado incluso en algunos casos para algunas personas a reemplazar lo que eran los periódicos digitales antes o incluso la televisión en algunos casos. Muchos de los usuarios de redes sociales se informan a través de estas, de las cosas que están pasando en el mundo. Esto tiene ciertas ventajas. De cierta manera tiene que ver con la democratización de la información. No tenemos por qué estar sujetos a la línea editorial de un medio necesariamente, sino que podemos informarnos a través de muchas opiniones distintas que están publicando las personas en Internet. Entonces tendríamos esta maravillosa ventaja de poder mirar todo eso y formarnos nuestra propia opinión. O sea, se ve como algo muy, muy bueno para la sociedad. En general, el motor principal es este, que los usuarios pasan a ser creadores de su propio contenido. Ahí yo tengo una imagen de un avión que amarizó en el Hudson River. Esa imagen fue la primera que salió en los medios cuando pasó esto y era de una persona que estaba pasando por ahí en un transbordador, sacó la foto y la publicó en Twitter. Y esa imagen ha recorrido el mundo. Entonces uno podría pensar en tener medios de información que estén impulsados por estas tecnologías. Sin embargo, existen ciertas amenazas que hemos identificado que nos trae esta súper hiperconectividad a la que estamos sometidos. Y es que nos volvemos vulnerables a creer todo lo que leemos. Nos volvemos vulnerables a confiar ciegamente en nuestras redes. Porque ahora nuestra red social, antes era, no sé, nuestros amigos, las personas con las que trabajábamos. Ahora se extiende un salto gigante a todas las personas con las que estamos conectados, no sé, en Facebook, en Twitter. Y de cierta manera nuestra percepción es lo mismo. Es como estas personas son todos nuestros amigos, pero a veces ni siquiera sabemos si estamos interactuando con una persona real. Acá tengo un ejemplo de un estudio que hizo Facebook, donde ellos comprobaron el efecto de los filtros burbujas, filter bubbles, que consiste en que uno, estando dentro de una red social, tiene una percepción muy sesgada o estrecha de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos seleccionamos nuestro contenido. ¿Cómo lo seleccionamos? Seleccionando nuestros amigos. Al seleccionar a nuestros amigos, nos vemos expuestos al contenido que publican nuestros amigos y comparten nuestros amigos o las personas en las que estamos interesados en seguir, en los medios. Y en general se ha demostrado que las humanos tendemos a relacionarnos con personas con las cuales somos afines y nos parecemos de cierta manera. Entonces, se produce una selección en que el contenido al que estamos expuestos es muy similar a las cosas que ya nos gustaban de antes. Entonces, hay todo un rango de contenido, opiniones e información a las cuales dejamos de estar expuestos. ¿Qué sucede? Que además se produce otra cosa que es el filtro algorítmico. O sea, estas plataformas están hechas para maximizar el tiempo que nosotros pasamos en la red social. Eso para ellos significa dinero. Entonces, ¿cómo hacen para maximizar el tiempo que estamos en la red social? Bueno, nos muestran cosas que nos gustan también. Entonces, se refuerza esto y se va achicando más y más nuestra visión del mundo. También se da algo que se llama los echo chambers o las cámaras de resonancia en que ciertas opiniones se propagan más que otras o ciertas opiniones resuenan en las redes sociales más que otras. Acá este es un gráfico que se hizo en la red de Twitter sobre conversaciones en el espectro conservador y liberal. Los extremos son conservador y liberal. Y el volumen de mensajes que publican las cuentas que están en esos espectros. Entonces, uno ve que las cuentas que son de las opiniones más radicales publican muchos mensajes. O sea, ambos lados tienen muchos mensajes. Las opiniones que son más moderadas al medio son muy silenciosas. Entonces, a pesar de que hay usuarios en todo el amplio espectro de las opiniones, las que más se escuchan son las opiniones más radicalizadas en general. Entonces, por eso estábamos hablando antes de esto que uno tiene la impresión que en Twitter las opiniones son muy, muy fuertes. No necesariamente, sino que son las opiniones que más resuenan para las personas porque tienden a propagarse más y más rápido. También ahí adentro de eso se tienen esos puntitos que están ahí arriba. Son cuentas automatizadas. O sea, si uno quiere insertar propaganda política o noticias falsas, los lugares para hacerlo son adentro de estas comunidades más radicales, porque yo inserto una opinión ahí y se va a propagar muy rápidamente y va a resonar. Entonces, esto ha sido explotado en las redes sociales, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos del 2016, para aprovechar de insertar información que es falsa. En general se ha demostrado que las personas tendemos a compartir información que va de acuerdo a los valores que nosotros tenemos o las cosas que nos gustaría creer. Eso incluso si es que se sabe que la información quizás no es cierta. Se han hecho estudios sobre eso. Entonces, esto se vuelve bastante riesgoso en cuanto al contenido que estamos compartiendo todos. Tendemos a transformar las redes. Puede propagarse muy rápidamente noticias falsas en las redes sociales. También se ha visto, este es otro estudio que salió de la revista Science hace poco, que lo que han visto es que no todos los grupos propagan la misma cantidad de noticias falsas. Se ha visto que las personas que son más adultos, entre 45, sobre todo sobre 65, propagan hasta 7 veces más noticias falsas que los grupos de sectores más jóvenes. También se diferencia entre conservadores y liberales, donde los conservadores y los independientes propagan muchas más noticias falsas. Entonces, se vuelven algunos grupos más vulnerables a esta información. Se ha demostrado un efecto en que se produce una separación grande por el efecto de las redes sociales entre las opiniones. Acá se muestra conservadores y liberales, cómo se va separando en los últimos 30 años más de un 70% en cuanto a cuánta gente está en contra del punto de vista del otro grupo. Antes, en los años 90, era alrededor de un 20% nomás. En cada grupo ahora es un 70%. Entonces, este efecto se acelera a la polarización por las redes sociales. Lo que nosotros proponemos para poder solucionar esto, o en general para poder trabajar con este nuevo medio de información que son las redes sociales, es mirar el colectivo. No basarnos tanto en opiniones individuales, sino que mirar opiniones del grupo de personas. En general, el grupo tiende a pensar o a tener más información que nos permite tomar decisiones. Yo trabajo en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y ahí hemos desarrollado ciertas aplicaciones que se basan en inteligencia colectiva, en amasar información de todos, en dar una visión completa de lo que es la red social para ver si es que hay alguna información falsa. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Galian, que está en galian.cl. Todas estas herramientas se están desarrollando, que permite explorar eventos noticiosos alrededor del mundo. Es como un navegador histórico de eventos. Y cada evento se puede explorar en base a las opiniones que han emitido las personas de estos eventos. Hay distintas vistas, se pueden seleccionar fechas, se puede ver qué países interactúan en distintos eventos. Incluso hemos hecho análisis de relaciones internacionales, utilizando minería de datos sobre los datos de las redes sociales. Tenemos otra aplicación que se llama Tuicali, que está en tuicali.cl, que es un sismógrafo social. Detectamos sismos usando Twitter. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cuando aparecen explosiones de mensajes en la red, o sea, reacciones colectivas desde un mismo punto geográfico, entonces podemos detectar un sismo. Si se fijan ahí esa señal, son volumen de mensajes. Es muy parecida a la señal de los sismógrafos, pero este es el sismógrafo basado en Twitter. ¿Y qué hacemos? Podemos visualizar desde dónde vienen todos esos mensajes, para así hacernos una idea si de verdad es un temblor que se está sintiendo. Si mucha gente en un mismo lugar, al mismo tiempo, hacen una explosión de mensajes, eso es mucho más difícil de simular que cuando yo creo cuentas falsas que están poniendo información desde distintos lugares. Entonces, acá, en general, lo que yo propongo es ir desarrollando este tipo de herramientas que nos permiten acompañar a las personas en el consumo de información. Cuando yo tengo una vista sesgada del mundo, a través del filtro burbuja, a través de los algoritmos de selección, es difícil tomar decisiones con esta vista parcial. La idea sería que podamos acompañar a los usuarios con herramientas que entreguen un espectro más amplio, pero además necesitamos potenciar el querer tener pensamiento crítico. El querer de verdad, antes de compartir algo que es sensacional, detenernos a pensar un poco, ¿quién me mandó esa información? ¿Cuál es la fuente? Hay otro medio que esté informando lo mismo. Entonces, en ese sentido, para mí es súper importante que ahora, para las personas viviendo dentro de este ambiente nuevo de información, eduquemos en base a cómo desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo nosotros podríamos ayudar a los niños a tener un consumo responsable de información? Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos que nos viene a futuro, a no creer todo lo que leemos y a reflexionar más sobre las cosas que consumimos. Muchas gracias. Aplausos